Actualmente estamos vacunando a personas de entre 40 y 49 años con y sin factores de riesgo. No obstante, seguimos también recibiendo a personas de mayores de 60 años que no han recibido su primera dosis y segunda dosis de Sinopharm. Para la semana que viene tenemos planificados ya mayores de 30 años. Entonces, a todas estas personas que están inscritas en el vacunate, por favor, que miren la página para poder ver si tienen asignado su turno y concurrir. Actualmente en el área programática hoy estaríamos superando los 70.000 dosis, que para nosotros es importantísimo, de los cuales 55.000, ¿no es cierto?, ya se encuentran colocadas con la primera dosis y el resto completada su esquema. Así, aproximadamente 15.000 completaron su esquema. Ha llegado una partida, una partida mínima, por supuesto, no es la cantidad que deseamos todos, y se está trabajando con los primeros vacunados con la Spooning. En este caso fueron nuestros mayores de 80 años, ¿sí? Con las que llegaron pudimos planificar hasta la gente que se han vacunado hasta mediados de marzo, ¿sí? A partir de que lleguen más dosis vamos a seguir avanzando cronológicamente con las demás personas que se han vacunado con la Spooning. En el vacunate, en toda el área programática tenemos aproximadamente 76.000 personas inscriptas, de las cuales ya el 63% se encuentra con una dosis vacunada. Creemos que en cuatro semanas aproximadamente estaríamos llegando a nuestra población objetivo. Para nosotros es fundamental cumplir lo antes posible con esa meta. Tenemos 33 casos nuevos y 340 ambulatorios, o sea, en sus domicilios, que por supuesto están siguiendo el aislamiento. Del testeado prácticamente todos los días llegamos al 50%. De todas las personas que entran, la mitad son positivos. La paciente que tenemos en la terapia 1 sigue en estado crítico porque sigue respirado, o sea, necesita una asistencia ventilatoria para poder ventilar, pero hemodinámicamente está estable, mejoró, está sin fiebre y mejoró el intercambio gaseoso. Hay una leve mejoría, sigue estando crítico, eso lo tenemos que decir porque es una paciente de terapia que requiere un respirador. Pero hay una leve mejoría, está sin fiebre, así que será evaluada todos los días a ver cómo es su evolución. El lunes de feriado les quería decir que el detectar va a estar funcionando en el mismo horario de siempre, de 8.30 a 12, así que bueno, en el gimnasio número 12.